¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! Bienvenidos a Minecraft de un nuevo video de One Punch Man Y platonitos, bienvenidos hoy aquí a un nuevo ventillo de Watches Radar Nos encontramos aquí, el equipo de los 3 calvos One Punch Loco ¡Hola One Punch Parguera! ¿Qué pasa? Y One Punch Churri, compañero, ¿qué tal One Punch Churri? Vale, chicos, bienvenidos aquí al primer evento que jugáis de One Punch Man Ya sabéis que aquí matamos de un golpe y eso es lo que mola Así que mira, voy a poner ya el efecto de fuerza infinita para todo el mundo Ya sabéis que platonitos por siempre Un saludo a todos, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en este eventito Si queréis más eventos de One Punch Man, dejad un like y si este vídeo llega a 4.000 éxitos La semana que viene traeré más eventillos con mis amigos Vale, chicos, a ver, vamos a concentrarnos, ¿vale? Mira, aquí nos matan de un golpe Cuidado con el tema de los árboles, cuidado con el tema de la jungla, de escondernos y tal y cual Porque puede caer alguien desde arriba y nos revienta el culito Así que chicos, yo optaría por ir por la parte de arriba Y si vemos algún equipo, pues shifteamos y le hacemos un poco la del lío, pim pam Y ya tú sabes, se acabó la partida Vale, si no, detrás, detrás, detrás hay un Teletubi, lo acabo de ver ¿Veis el Teletubi ahí? Vale, le veo Equipo amarillo, ¿vale? Vale, 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 ahí está, ahí está Vale, muy buena chicos, muy buena Vale, queda uno, eh Muy buena, eh Cuidado, uff, perfecto, perfecto tío Casi de pilla, eh Nos hemos salvado de milagro Vale, chicos, llevamos ya tres kills Creo que una cada uno, si no me equivoco Por cierto, yo votaría por salir del bosque, eh Sí, sí, vámonos de aquí ya rápidamente El muro está puesto ahora para que sea mucho más rápido Con lo cual la gente no va a tener tiempo apenas para estar campeando Y eso mola un montón Así que no sabemos realmente cuánto va a durar esta partida Pero bueno, si morimos pronto y tal Iremos a jugar otra, vale Aquí gente, cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde estás? Ah, vale, está ahí delante Vale, cuidado chicos Cuidado chicos, vale, vale Atención, eh Vamos a ir a jugarnos, eh Hay que matarlo Espérate, espérate Espérate, espérate Ahí, ahí, ahí Ahora, ahora, ahora A por ellos, a por ellos, a por ellos Cuidado Muy buena chicos, vale Muy buena Vale Perfecto tío Muy buena Vale, seguimos, seguimos avanzando Por detrás no hay nadie Eso está perfecto Qué raro que Era un tío solo, ¿no? De un equipo, o sea En plan... Sí, sí, y no les pegaba a los otros O sea, ¿no has visto? No sé Ha sido... Ha sido muy raro No hagas esos ruidos raros Porque pienso que nos están mirando Los compañeros Mira, ahí delante creo que he visto a alguien, eh Creo que me ha cargado una pet o algo así Subiendo por esa montaña, puede ser Así que vamos a estar con mucho cuidado, eh Chicos, porque puede haber gente Detrás, 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 detrás Cuidado, cuidado Vale, los ha matado a los dos Ya está Ha muerto alguien Ha muerto Hipo, ¿no? Hipo Hipo, vale Justo he mirado para atrás Justo he mirado para atrás y estaba detrás Mira, aquí No lo ve, no lo ve, no lo ve Le intercepto, le intercepto Le intercepto Vale Vale, perfecto ¡Ah, el muro! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos que irnos para allá! ¡Tiene 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 que irnos para allá! ¡No! ¡Hajajajaja! 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 Bueno, pues ya estamos aquí En la segunda partida Esto es lo que me pasao Para hacer un 360, tío Que soy mongolo Pero bueno Ya que se nos había muerto El pobre churri Pues ahora revimos los tres Y vamos a decir Ahora conseguimos ganar el elemento Así que venga empezamos Segundo intento Poder poner ya Aquí el efecto de fuerza infinita Pone los tres juntos para tirar Ya me la he echado Da igual Si luego si me ha tomado la gente Nos van a dar un huevo de pociones Y vamos a acabar con 80% de inventario Pero bueno chicos, vale, yo iría a uno de los dos lados Porque siempre suele spawnear algún equipo al lado nuestro ¿Vale? Entonces si tenemos aquí a la derecha Algún equipo, pues vamos a ver fácilmente Y si no sale bien la jugada, lo matamos Vale, pero, ¿para qué quieres mine, compañero? No, no, Diego, sería mira perfecta Para un HC, tío Ah, ya, sí, para un HC, sí, pero estamos en One Punch Man Vale chicos, cuidado que ya hay PvP Y aquí ya se puede surrar todo cristo Yo subiría para esta montaña, a ver si hay suerte Y encontramos al equipo este que debería estar al lado nuestro Ahí abajo, ese es Oli, ¿no? Oli, ¿estás? Sí, es Oli, es Oli Por ahí abajo, sí, sí, vale Es que veo un hombre de lo lejos de este hombre que va muy a lo hardcore Chicos, venga, concentración Ahora no se nos puede morir Hipo, ni se puede morir Oli, ni me puede morir yo Dios, pedazo de rabín me he visto ahí al lado, chaval Vale chicos, derecha, ¿eh? Por ahí, Oli, donde no hay árboles es el sitio perfecto para pelear Porque es que no te va a caer nadie Y los ves a todos llegar fácilmente, ¿vale chicos? Vale Vale, quedamos 46 personas Izquierda, derecha Es que allá al fondo debería haber nacido algún equipo Si no me equivoco, debería haber nacido al menos uno Y si son tan listos como nosotros, pues venderán por esta zona de aquí Mira, de hecho, fíjate Aquí hay bloques de slime puestos O sea, aquí nació alguien Pero claro, ¿a dónde se fue? Aquí nació mi homúnculo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, seguidme Aquí nació mi homúnculo, dice ¿Dónde está? A ver, ¿quién es este? Vale, este es Churri, pero ¿y Oli? Sigue la flecha Sigue la flecha Sigue la flecha Sígueme, sígueme Mira, mira Voy para allá, voy para allá Vale, cuidado Churri, vale Ese es Oli Venga, vamos por la zona esta de la derecha Yo voy a seguir al Churri Que el Churri está motivado Y lo raro es que no hemos conseguido encontrar a nadie Y ya quedamos la mitad los jugadores Pero bueno, chicos He visto a alguien Un rojo, un rojo Cuidado Equipo rojo, vale, vale Cuidado, cuidado chicos Que hay uno por los árboles, eh Pero espérate Hay uno ahí arriba en los árboles Sube, sube Por donde están los bloques de slime Sígueme, eh Lo he visto, lo he visto, lo he visto Está aquí a lo lejos A por él, eh A por él, a por él No, lo estoy viendo por acá Vale, sigámosle Sigámosle Decidme que no os habéis muerto Vale, vale, vale Está aquí en adelante ¿Lo veis, no? Son los dos del equipo rojo que quedan Vale, por detrás No nos persiguen Eso está bastante bien Pero estaría bastante bien también Cuidado, ahí arriba En el árbol hay uno Cuidado, cuidado, cuidado Aquí delante Ahí hay uno Vale, vale, vale Tranquilidad, eh Cuidado, cuidado chicos Cuidado chicos Que os la lía, eh Vale, lo ha matado Ya está Se ha tirado a cuchillos Ya, a por mí Vale, voy a cobrarme unos filetillos Cuidado, eh Mira, está aquí Está solo Vale, vale Había un azul Que creo que ha subido para arriba Y no me molaría demasiado Cuidado Cuidado, cuidado Vale, eh No, no, no Vamos de aquí Vamos de aquí Vámonos Vámonos a por el otro El que está acá Vamos, eh Cuidado, eh Que viene un rojo por detrás Le mata Vale, vale A por el rojo A por el rojo El rojo está aquí Vale, chicos Viene nada por mí Viene nada por mí Viene nada por mí Vale, vale Que venga Que venga Vale Frena 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 A ver El tío aquel Me da a mí Que se va a quedar ahí En plan Todo quieto Yo iría por el rojo Que estaba por esta zona Que está solo Míralo Vale Ahí hay otro equipo Vale Vale, vale Vení conmigo, chicos A por ellos, eh Voy a intentar atraerlos Y venga Formación Formación Punch Man Vale Uno menos Otro menos Muy buena Ahí está La estrategia esa Es la clave Vale Mi bloque Escúchame Los bloques que he puesto Han sido la clave también Sí, porque el tío se ha frenado Y claro Le hemos ido por un lado Eso mola Vale, chicos Estamos llegando al final Ahora sí que sí Parece que esta es nuestra partida El chico aquí de atrás Sigue vivo Sí, sigue vivo Ese me da mal rollo Porque va a ser el típico Que nos va a pegar por la espalda Sígueme Sígueme Sígueme, parquera Vamos a ir a por él Hombre, ahí viene Ahí viene Ahí viene Espérate, espérate Espérate ¿Te imaginas que nos matan los tres? No, 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 no Va a morirse A por él Por atrás no nos siguen Es todo nuestro, chaval Bueno, a ver ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Pues no lo sé Pero el muro debería estar ya Bastante cerca, compañero A por él ¿A dónde vas? No se irá a seguir Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que no puede estar esperando Sí, cuidado con los árboles Y las cosas raras, eh Vale No sé qué hace No sé qué hace Está perdiendo terreno, compañero Lleva a OnePull loco Lleva a OnePull loco Lleva a OnePull loco Y le revienta el culo Vale, perfecto Perfecto, compañero Vale, quedamos ya Muy pocas personas Hay muy pocos equipos vivos Y creo que ya La gran mayoría Tienen que estar cerca del centro, chicos Así que A por ellos, eh Venga, yo sigo Hay un equipo de tres Vale Aparte de nosotros Mami, en esta partida Sí que no nos hemos muerto Y no sé ni cómo Porque yo llevo dos kills ¿Cuántos llevas vosotros, chicos? Tres o cuatro Dos kills, dos kills Tú llevas una Vale, hemos matado cinco personas Nada más Hemos visto a mucha más gente, ¿no? Bueno, claro Que se han matado entre ellos también Que se han matado entre ellos Claro, claro, claro Vale, vale, perfecto Yo, mira Voy rapidísimo Oli se la cuenta ahora De que es un superhéroe En el minuto cinco del vídeo Lo guapo es que los tres Tenemos la misma skin Y damos miedo Porque tenemos una cara Totalmente inexpresiva, ¿sabes? Que muestra indiferencia Y que te hace sentir mal Eh, eh, eh Hipo derecha, hipo derecha Por aquí Mira, por aquí hay bloques de slime Vamos a seguir Aquí, 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 aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí dos Vale, vale Aproyos, aproyos, aproyos Frenate, Oli Y nos juntamos los tres Es la estrategia Es la estrategia Vamos Muy buena, muy buena Queda otro, queda otro Mira, mira Si vamos uno por cada lado Se mueve Para que den cuidado Vamos juntos Se llama Shadowne, tío ¿Y Shadowne? No, Shagowne con G Ah, Shadowne Vale, se ha tomado Ay, oh, muy buena, chicos Perfecto Oh Quedamos nueve personas solos O sea, aquí ya se va a liar parda Cuidado porque ya Este es el final de la partida Y aquí Es que si hacemos la estrategia Que estamos haciendo En plan Uno en el centro Uno a la izquierda Uno a la derecha No pueden pegar a los tres a la vez Y esa es la clave, ¿sabes? Bueno, todavía queda un equipo de tres, ¿eh? Sí, pero si vamos Eh, si Alguno de esos tres se muere Eh Hacer la estrategia Esa de ir uno Izquierda, uno a la derecha Uno al centro Es que Máximo se va a morir uno de nosotros, ¿sabes? Vale, 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 vale Vale, cuidado Dios, una montaña Aquí no me gusta un pelo Puede haber gente aquí arriba en la montaña Yo me alejaría lo máximo posible Es que Aquí, 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 aquí Vale, el equipo amarillo, ¿eh? Equipo amarillo, compañero Vale, me como aquí el filo Vale, regrupación, regrupación Vale, venga Estrategia Yo voy por la derecha Venga, por ellos, ¿eh? Yo centro, yo centro ¡No! ¡Vamos! Ahí está Vale, perfecto Lo he matado Vale, vale Perfecto Muy buena Qué buena, churri, mi amor Qué buena, chicos Vale, quedamos siete Mamia Esta partida está saliendo muy bien, compañero Vale, este es el borde ya No sé si habrá alguien por esa zona El equipo de tres sigue vivo Yo creo que si vemos al equipo de tres Deberíamos intentar Ir a por uno y salir corriendo O sea, en plan Vale, vale No, no Aún queda uno Que no está en el equipo, ¿sabes? Es verdad Mejor está en esta cueva, ahí, en plan Queda el equipo de tres Y un tío suelto Pues ojalá el tío suelto mate a alguien, tío Sería la clave, en verdad Bueno Creo que tienen que estar en esa zona de ahí En los árboles Fijaros que hay un montón de bloques de slime O por lo menos ahí estuvieron los tres Bien juntitos, ¿eh? Aquí, 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 aquí No, no, no Están en los árboles, creo Cuidado, subid, subid, subid Vale, ya está El tío, el tío naranja ha matado uno Del tío de tres Perfecto Vamos, vamos, vamos Te sigo, te sigo No, no, no What the fuck What the fuck Nos han matado los tres What the fuck No 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 No